¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a New English Training 20-20! Si me empezáis hoy, capítulo 15. Sal y se empada. ¡Pobre Mark! Mark y Diane están charlando animadamente. Finalmente, cuando Diane se ha ido, Mark vuelve a prestar atención a Sally. Mark le pregunta a Sally, ¿qué pasa? Sally está molesta. Creará que es una novia. No entiendo por qué estás tan enfadada. ¿Por qué no me has dicho nada sobre lo de tus bailes? Quería darte una sorpresa. ¿Tienes algún otro secreto? Te prometo que eso es todo. Tengo que irme. ¡Que te lo pases bien bailando! ¡No, Sally! ¿Por qué no has dicho nada? No me has contado nada sobre los bailes. En inglés, ¿por qué no has dicho nada sobre lo de tus bailes? Por eso no lo de tus bailes. You didn't have to say anything about dancing. Why didn't you have to say anything about dancing? I really wanted To surprise you I really wanted to surprise you Do you have Any other secrets? Do you have any other secrets? I promise There's nothing else I promise there's nothing else Ole, cinco, cesta I've got to Get going I've got I've got to get going Have a good time Dancing Have a good time dancing Mark Pobre Why haven't you say anything about dancing? Pobre Mark, estás jodido Vamos al dictado Difícil Muy difícil de ser A veces no lo reconoce Muy malo Espera, sin clave Muy bien Ole Muy bien Muy bien Pobre Mark, que lo están torturando Y todo por saber que baila Ay, Dios Pobre Y cómo va a tener un buen tiempo Cómo se lo va a pasar bailando Si le has dado caña Mira Al reto Otra vez la misma Otra vez la misma Ole Superado Y ahora el ritmo I don't know why you are so upset 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 Ven, no está mal Expressing con la vida Why haven't you said anything about dancing? Why haven't you said anything about dancing? Why haven't you said anything about dancing? Bueno, estamos haciéndolo bien por ahora Vale I really wanted to surprise you I really wanted to surprise you Vale I really wanted to surprise you I really wanted to surprise you Ven Do you have any other secrets? 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 De asignativo esto está bien I promise there's nothing else 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 De asignativo muy bien I've got to get going 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 Vamos a verlo I've got to get going Ve no está mal Have a good time dancing 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 Si Bueno, vamos al reto Why haven't you said anything about dancing Why haven't you said anything about dancing? 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 Sé prudente cuando las uses Y superamos este capítulo Sumamos 7.28 al reloj Y ya tenemos 1 hora 18.48 En el próximo episodio No tienes tiempo para mí